¿En qué puedo invertir si tengo 10.000 pesos? Acá te traigo dos opciones y en las dos estoy invirtiendo yo y tienen videos en mi canal. La opción número uno es, como siempre, CDRs. ¿Por qué? Porque es un activo en el cual invertís en pesos y lo puedes vender en dólares y luego retirar los dólares en tu caja de ahorro en dólares. Y el segundo activo es SimpleState. Hay un video en profundidad en mi canal donde aprendes a cómo invertir paso a paso y si te registras con mi código, evidentemente vas a estar ganando 5.000 pesos extra. SimpleState también. Bien, invertimos en propiedades desde 2.000 pesos la cantidad de dinero que queramos y después podemos cobrarlo en dólares y a nuestra caja de ahorro. ¿Los dos? Un golazo. Yo estoy invirtiendo en los dos y tienen videos en el canal sobre cómo hacerlo.